Muy buena gente, aquí estamos en el gameplay número 3 de Dark Souls Lo dejamos, bueno, empezamos justo por donde lo dejamos Hemos descansado la hoguera y aquí tenemos A todos los enemigos ya otra vez Mierda, me equivoqué el botón Vale, flecha de mierda que me acaba de dar Vale, esto siempre lo tenemos que hacer cuando salga de una hoguera Es la putada del juego, yo creo ¿Ese viene? Sí, sí viene Claro que viene, no va a venir Vale, campeón Vale Y tenemos que pasar por aquí, queramos o no queramos Ahí vamos Ahí tenemos a uno Ahí tenemos a otro La pared no creo que me queme, ¿no? ¿Pero por qué se secciona el de arriba? Mierda ¿Otro más? Vale, los dos ¡Ole! No me dan nada No sé si es que tengo que utilizar Bendito sea el sol Si es que tengo que utilizar la humanidad Voy a utilizarla No sé bien para qué es Siete de humanidad Supongo será eso de arriba No tengo ni idea No tengo ni idea, la verdad Pero bueno, vamos a seguir Estamos por aquí ¿Y aquí qué hay? A ver que tenemos a uno Mierda Mierda Segundo nunca La veo Venir ¿Y esto qué? Joder Vale Por aquí otro Por aquí qué hay Me refiere un pelo de nadie ¿Eh? Un cofre Bomba de fuego negra Vale Vale, tengo eso de arriba Que no sé si Mierda Me he equivocado Debo todo Joder Vale Vale, él también me da Vale, está muerto Perfecto Uno está muerto Sé que tiene que ser dos Intenta Intenta cualquier parte No me gusta No pongo otra vez esto Vale, ahí hay tres No hay nada más Por aquí Piense que viene No viene ni con escudo Ni con nada Vale, es de las bombas Qué cargón No me jodas que te vas a quedar ahí No, viene, viene, viene Qué cabrón No me ve Yo no sé si me he tirado bomba Venga, baja Baja ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo me ha podido dar desde arriba tanto? A ver, ahora me falta el de las bombas Que no vas a venir, ¿verdad? Ahora sí Perfecto Ha ido perfecto Vamos a ver esto qué es Callejón sin salida más adelante Aquí No me fío de la gente, tío Yo creo que es la gente Vale, aquí hay una puerta O sea, llave maestra Es la que cogimos al principio del juego Mira si no va a venir bien O sea, llave maestra ¿Aquí qué hay, tío? Joder, ahí hay tres No, pero aquí hay un cofre Puedo recoger, ¿no? Sí Vecina Pina de la vara Vale, y aquí no hay nada más No, pues me vuelvo Míralo ¿Ese es el que venía o qué? Venga, y para acá Mira, llevo aquí A Paco el flaco Si lo vengo a saber No lo pongo en jana Le pongo Paco el flaco Yo no sabía que empezábamos Como muertos, tío Está muy arrinconado Vente para acá Hay que ver que cuando Ahora sí Qué cabrón Qué rápido eres Para defenderte Pues nada Nada, me voy a poner al pecho Ahí está Uy ¿Ese es para acá? Eres muy pesado, tío Mira, el pecho Ahí te tengo ¿Por dónde eres más lento? ¿Por el lado del arma O por el lado del escudo? Mira, me he arrinconado Al da igual, venga Vale Por ansia Esto me está muy bien Por ansia A la fuera A la que él todavía está ahí Y ahí tenemos algo Ahí arriba digo Ah, bueno Porque aquí no me voy a dejar Cambiarme, ¿o qué? Bueno, voy a intentarlo Oye, si te tiro Ahora, fuera, ¿no? Sí, lo voy al cadáver Alma perdida Vale, más almas Por aquí ¿Qué es eso que hay ahí? No sé si hay algo No me voy a arregar Voy a seguir para adelante Y ahí arriba hay uno, tío Para ver la torre Me voy a la torre Y ese lado es de fuego Qué cabrón es No, es un arquero Joder, fuera Esto tampoco me da nada Nada Nadie da nada O qué coño pasa aquí Mira, aquí tengo dos A ver si viene uno Voy a llamar a uno Sí, viene solo Perfecto Ahí está Y al otro En principio Si no hay nadie Leer mensaje Cuidado con maldiciones Más adelante Con las maldiciones Y por aquí abajo ¿Qué es? ¿Qué es eso, tío? Nada, ni de coña No, no, no Por aquí De momento vamos por aquí ¿Son pinchos? No, es un barril Ahí alante no hay nadie ¿Eso qué es? Míralo, tío Qué cabrones Aquí hay que tener más ojo Que la leche Está fuera Oh ¿Qué me ha dado? Ahí está, era Cinturón de soldado Hueco Nuestro primer equipo Gente Un cinturón Para Paco Nuestro amigo Paco el Flaco A ver ¿Esto qué es? Cuidado con combates cercanos Más adelante Vale Ya que tenemos fiesta Aquí adelante, ¿no? Usando llave maestra ¿Esto qué es, tío? ¿Aquí qué hay? Parece que no hay nada Cuidado con atacar más Con atacar más adelante O sea, que no tengo que atacar ¿O qué? Necesitas parar Cuidado con atacar Necesitas parar Uh, ¿eso qué es? Mierda, me ha visto Vámonos, vámonos ¿Se oye cómo sube? ¿Se oye en paso? ¿No se puede cerrar la puerta esto? ¿Qué me estás contando? No viene, ¿no? ¿Y por arriba qué? ¿Esto qué es? Nada Y nada No viene, ¿verdad? No, no viene Vale, pues seguimos ¿Y esto qué es? ¿Qué coño es eso, tío? Eh, que se va, que se va, que se va Quinto tirante Titania grande ¿Esto qué coño es, tío? Aquí no está Aquí tampoco Aquí tampoco ¿Qué coño me ha entrado, tío? Espada corta Me hace menos daño La lanza No me he dado cuenta Que tiene una lanza Escudo Oye, la ropera esta Espada corta A ver Mola Vale, por ahí no puedo subir Vale, pero es mucho más larga Que la otra Que la marca Vale, pero aquí no puedo subir ¿Por qué no hay nadie? Intenta arriba ¿Arriba de dónde? Ah, coño, hay una escalera, eh Intenta arriba A ver qué coño es esto Aquí hay dos Vale No Me he equivocado, botón Joder Ahora sí Es mucho más rápida que la maza Hace menos daño Eso también Eh Me gusta más la maza Más contundente Vale, fuera Vale, aquí intenta arriba el qué Me quedan dos frascos, ¿sabes? A ver Bendito sea el sol Pero qué coño No hay nada más Intenta arriba No hay nadie adelante Uh, qué mal rollo esto, ¿no? ¿No hay nadie? Me voy por donde he venido Sí, también me frasco ya No me fío un pelo Me queda nada más que uno ¿Y esto qué es? Inminente Tristeza Qué tristeza, tío ¿Se puede volver? No, no se puede volver O sea, que hay que echar por delante Por cojones Pues no sé ¿Eh? ¿Qué mensaje? No hay ningún mensaje más Qué cojones ¿Qué es esto, tío? Vale Es parecido al Al primero, ¿no? Más rápido que el primero Vale Vale, este es un ataque Vale, este es simplemente un ataque Vale Vale Wow, pero estoy bajando porquísimo No veo, no veo No veo ¿Qué me ha dado? Estoy en los huevos del tío ¡Dios! Vale Vale Nada más que dos, pero Creo que te... ¿Con qué me da? ¿Con qué me da? ¡No! Me he equivocado, tío No estoy todavía con el Supongo que parar una bestia de estas Es tontería Sí Wow, voy a morir como un cerdo A ver A ver ¿Puedo subir? Me he matado Siente arriba Puede ser Puede ser Que desde arriba Él no pueda subir Yo puedo tirar las flechas Vamos para allá Bueno, no voy a repetir todo esto Voy a cortarlo Y voy a llegar con lo máximo Trasco posible O sea que Así que ahora lo vemos Joder Encima está aquí, tío Este es para acá, campeón Vale, ya está No, viene también ¿Puedo pasar? No Vale Voy a intentar pasar Lo veo un pijo, tío La cámara esta es la mierda Vale, ya puedo tomármelo bien Va, se viene hasta acá Tío, no me pueden matar ahí Vale Venga, vamos Corre, 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 correcto, correcto, correcto Bien que suba vamos a intentar matarlo aquí arriba ahí está joder, me equivoqué el botón, coño no ostia vale, esto, vale, los paro, los paro eso es lo importante va vale, fallado vale así es fácil que momento, claro no 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 vale vale me la voy a jugar me la voy a jugar porque he visto por aquí mira a ver objetos donde esta este era aplica relámpago al arma de tu mano derecha voy a ponérselo y algo de daño hará supongo ahí ahí viene corre y vamos a decir que muere ya no 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 vamos a intentar hacerlo otra vez lo mismo vale corre no se si me va a dar tiempo jaja ahí estamos pero por qué me cambio de arma uy que me voy a caer ven para acá pero por qué me ha dado ahí no mirad dónde tengo las almas ahora es muy muy triste venga vamos muy triste lo que le he quitado ahora o por así es que lo que le he quitado antes es muy triste lo que le he quitado antes no recupero recupero vale venga hombre nada llega antes que yo eh venga sube bien wow y sin marcar eh ojo bien bien me voy a caer no vale vale ok venga corrae y no me coje me coje me coje me coje me coje ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Otra vez! ¡Muérete, cabrón! ¡No! ¡Me equivoqué al botón! ¡Joder! ¡Sí! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Para qué coño sirve la humanidad, gente? Si hay quien lo puede decir, por favor, dejadlo en los comentarios, porque no tengo ni puñetera idea para qué es. Y el hueso de regreso. ¡Sí, señor! ¡Tres mil almas! ¡Madre mía! ¡Su puta madre! ¡Joder! ¡Uf! ¡Qué puto nervio! Bueno, pues ya está. Por lo menos el primer boss pasado. Vamos a ver si llegamos vivos a la primera hoguera. A la siguiente hoguera. ¡Uf! ¡Madre mía! Y este es el primer boss, ¿no? ¡Ojete! ¡Ojete calor! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Por lo que se ve... Aquí hay un agujero. ¡Mira que hay algo! Gran alma. ¡Perfecto! Viene muy, muy bien para subir de nivel. ¡Uf! ¡Cuántas cosillas hay por aquí! Me gusta un pelo por ahí. Y vamos a tener que pasar por ahí. ¡Seguro! Necesito una hoguera. Para que de nada... Yo voy muy alegre. Míralo. Abrir. Cerrar. No hay ninguna hoguera, de verdad. Un colega aquí. ¿Este qué hace? ¿Quién coño es este, tío? ¿Qué mira, campeón? Ah, hola. ¿No te veas hólo? ¿Tienes que más de eso? Soy Soler de Astora. Adherente del Señor de la Sol. Ahora que estoy muerto, he venido a esta gran tierra, el lugar de la de la deuda del Señor Gwynn, para buscar a mi propio hijo. ¿Tienes que encontrar eso extraño? No debería. No necesito esconder su reacción. Yo entiendo ese look todo el tiempo. ¿Por qué todos los personajes de este juego se ríen? Oh, ajá. Así que no te asusté. Tengo una propuesta, si tienes un momento. ¿Cuál es tu decisión? Sí, ¿no? De la forma en que lo veo, nuestras frases parecen ser intercambiadas. En una tierra brindando con hólogos. ¿Eso realmente sería una única oportunidad? ¿Entonces qué decís? ¿Por qué no ayudarnos a uno a otro en esta luna luna? ¿Por qué no nos ayudamos? Vale, si me ayudas, sí. La bonita señal blanca. Es el brillante. ¿Por qué no es el cielo? ¿Por qué no nos ayudamos a un esposo? ¿Y si te desce? ¿Por qué no has visto? En serio, ¿por qué todo el mundo se ríe, tío? Bueno, a ver qué coño nos ha dado esto. Salí de señal blanca. Dejan el señal de invocación. Uno. ¿Podemos invocar a alguien? Supongo que podremos invocar al colega este. Vale. Pues... Tengo un frasco nada más. ¿Y no hay ninguna? ¿Y no hay ninguna? ¿Ninguna o era? Y este puente No me mola un pelo No me mola un pelo, tío ¿Qué puede pasar? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué cojones? Un dragón Que tira fuego Vale Y aquí veo que se dan las manchas negras ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué pasa? ¿Tengo que llegar hasta ahí?